Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Aquí en la grande ciudad, solo se ve con el tío Yo allá en el monte mío, hay espacipasinación Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Dicen que poquito a poco, se acerca la depresión Si no se agozan mi amigo, nos tumban el vacilo, vacilo Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Para el monte me voy Porque contento estoy 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 Para el monte me voy Porque contento estoy